En nuestra página anterior nos preguntábamos sobre la nueva ola y como esta es la página de actualidad y la nueva ola lo es en estos momentos, vamos a tener nueva ola a través de un grupo español. El grupo se llama Greta y tiene una original puesta en escena de su rock, pero seguro, seguro que ustedes han oído su gira-gira. Greta y tiene una original puesta en escena de su rock, pero seguro que ustedes han oído su gira-gira. Greta y tiene una original puesta en escena de su rock, pero seguro que ustedes han oído su gira-gira. Greta y tiene una original puesta en escena de su rock, pero seguro que ustedes han oído su gira-gira. Greta y tiene una original puesta en escena de su rock, pero seguro que ustedes han oído su gira-gira. Greta y tiene una original puesta en escena de su rock, pero seguro que ustedes han oído su gira-gira. Greta y tiene una original puesta en escena de su rock, pero seguro que ustedes han oído su gira-gira. Greta y tiene una original puesta en escena de su rock, pero seguro que ustedes han oído su gira-gira. Greta y tiene una original puesta en escena de su rock, pero seguro que ustedes han oído su gira-gira. Greta y tiene una original puesta en escena de su rock, pero seguro que ustedes han oído su gira-gira. Tú, sigues sobre tu pierna, gira, 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 nena, gira, gira. Gira, gira, hasta morir. Gira, 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 nena, gira, gira. Gira, gira, gira Gira, 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 gira Lenta, gira, gira Gira, gira hasta morir Gira, gira, gira Gira, gira, gira Lenta, gira, gira Gira, gira hasta morir Podéis llamar por teléfono Podéis venir a buscarme en avión Podéis traerme cualquier chica bombón Que no me saca ni el diablo de aquí Oh, 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 oh Me lavo el pelo y me pongo Me lavo el pelo y me peino bien Me pongo el traje que robe a no sé quién Tengo el caballo en la puerta y no Que ya no salgo cuando digo que no Oh, 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 oh No quiero salir de noche a pasear Sin mis botas de monta No quiero, no quiero, no quiero Salir de noche a pasear Sin mis botas de monta Me llama Sally para salir Me llama Tommy para ir a tomar Un cubo libre con pepe y no Que ya no salgo cuando digo que no No quiero salir de noche a pasear Sin mis botas de monta No quiero, no quiero, no quiero Salir de noche a pasear Sin mis botas de monta Sin mis botas de monta Son mis botas un lindo pan Sin mis botas no puedo andar Oh, 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 oh No quiero, no quiero, no quiero salir de noche a pasear sin mis botas de montar No quiero, no quiero, no quiero salir de noche a pasear sin mis botas de montar No quiero, no quiero, no quiero